Amarte es un problema, es como fuego que me arde, que me da vida y me quema Amarte es un problema, pero yo sé que voy a estar contigo de cualquier manera Y esto es El Combo 10 Nunca pensé que el marco era difícil, pero me equivoqué, porque llegaste tú Y donde quiera veo tu nombre, quiero estar donde tú estés Y sin embargo tú, tú eres como el viento, de pronto alzas el vuelo Y siempre me dejas con ganas de volver Amarte es un problema, es como fuego que me arde, que me da vida y me quema Amarte es un problema, porque no hay modo vida mía de evitar que yo te quiera Amarte es un problema, es como fuego que me arde, que me da vida y me quema Amarte es un problema, porque no hay modo vida mía de evitar que yo te quiera Yo que jamás sufrí por mujer alguna No sé qué puedo hacer Cuando me das tu adiós Como un amargo desayuno Que no me deja amanecer Y sin embargo tú Sabes lo que haces Cuando me satisfaces Y siempre me dejas con ganas de volver Amarte es un problema Es como fuego que me arde Que me da vida y me quema Amarte es un problema Porque no hay modo vida mía De evitar que yo te quiera Amarte es un problema Es como fuego que me arde Que me da vida y me quema Amarte es un problema Porque no hay modo vida mía Amarte es un problema Amarte es un problema Gracias por ver el video.